Vamos a invitar, a propósito de tecnología, a nuestro primer entrevistado del día, Nicolás Terreri, fundador y CEO de IT Connection, y también fundador de varias empresas. Así que, bienvenido Nicolás, Lia Guelfi, Carlos Laviña. Te damos la bienvenida a Conexión Parques. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Un placer volverte a escuchar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nicolás, bueno, tenemos mucha información, pero lo más importante es arrancar por contarle a nuestra audiencia qué es IT Connection, que, bueno, vos fundaste y estás al frente de la compañía. Así es. Bueno, si querés te cuento. IT Connection comienza con una consultora de tecnología hace unos 10 años, con un proyecto de parque industrial, el centro de transferencias de carga, una iniciativa público-privada que tenía como objetivo la reorganización y el orden para empresas de transporte. Junto ahí, con el directorio de CTC, nada, trabajamos mucho en lo que llamamos hace 10 años, ¿no? Esto pasó en la democratización de la conectividad. La idea fue brindar un medio robusto, estable, para que las empresas puedan desplegar su tecnología cuando llegasen. Básicamente siempre decíamos que queríamos que se ocupen de su negocio y no se preocupen de la conectividad y de todo el equipamiento tecnológico para el despliegue. Bueno, pensar en tecnologías para toda una comunidad abrió un montón de posibilidades, ¿no? Sí. De diseñar un data center común, brindar soluciones que tengan que ver con seguridad informática, no sé, servidores, backup, seguridad física inteligente. Bueno, siempre abaratando los costos y lo más interesante creo que de ese proyecto fue que, como resultado, muchas empresas no tan grandes subían esa línea base en cuestiones de tecnología y, bueno, solamente por pertenecer a ese ecosistema. Y, bueno, ya de ahí pasaron 10 años y un montón de proyectos. Bueno, yo me voy a autoinvitar para ir al centro de transferencia. Me gustaría conocerlo. Sí, lo invitamos a Carlos Lavinia, especialista en economía del conocimiento, que le interesa mucho. Vamos a ir juntos a hacer la recorrida y que nos cuentes más en detalle en qué consiste. Le hiciste esa invitación ya, así que, nada, la reitero y bienvenidos. Y, bueno, a ver, eso es el centro de transferencias, de cargas, logística, muy importante acá en Buenos Aires, pero también la experiencia se extendió a parque industrial. En este caso, nos vamos a la provincia de Neuquén. Contanos cómo empezaron a trabajar con el parque industrial privado de Neuquén. Claro. Bueno, después de este caso de éxito, se contacta a la gente de Gran Valle Negocios, visitaron el predio, charlaron con algunas empresas de CTC, les entusiasmó el proyecto, la idea y, bueno, pensamos en replicarlo en el estilo industrial de Neuquén, que, bueno, como saben, es el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Bueno, ahí empezamos a trabajar con el equipo, pensamos que muchas de las empresas que existan ahí sean una sucursal neurálgica y, bueno, ahí nos quedó claro que, además de todo lo aprendido, ¿no?, de tener fibra óptica con servicios de alta calidad, velocidad y data centers y seguridad, no sé, inteligente y perimetral de todo el predio, necesitamos poner atención en lo que era la captura de datos para tomar decisiones de forma remota. Ajá. Es ahí donde sumamos al proyecto todo lo que tenga que ver con IoT, con esto, el Internet de las Cosas, muy relacionado a la industria 4.0, para sumar más fuentes de datos, ¿no?, y que quienes tengan que tomar esas decisiones las hagan en tiempo real y de forma remota. La idea siempre fue ahí que las empresas puedan elegir entre sensores que ya saben ustedes, de temperatura, humedad, presión, hay un montón, que la idea es nosotros poderles brindar algún panel de control en tiempo real en sus tablets, en sus celulares, para que puedan tomar estas decisiones. Ajá. Así que, bueno, nada, se le sumó también a todo este ecosistema de CTC, a Río Neuquento, a la parte de IoT. Claro. Que también nosotros estamos pensando en un futuro y en una etapa 2, empezar a hacer algo con esa cantidad de datos y empezar a modelar las predicciones y todo lo que tenga que ver con esto de la inteligencia aplicada al dato. Bien, Carlos. ¿Qué tal, Nicolás? Mucho gusto. Yo quería preguntarle, en la provincia de Neuquén, donde ustedes están, ¿hay alguna normativa, algún régimen propio de la provincia, más allá de adherirse, supongo, como lo han hecho todas las provincias, a este régimen nacional de la economía y el conocimiento? ¿Ustedes tienen pensado presentar alguna iniciativa privada para que el sector público provincial evalúe? ¿Dónde están parados en este momento en la provincia? Bien. Particularmente, no soy un especialista en eso, pero la idea siempre es involucrarnos lo máximo posible, ser parte de todos estos proyectos, una realidad es que fue una iniciativa muy interesante que hizo que muchas empresas se desplieguen, vos hablaste muy bien recién de toda la repercusión que tuvo el impulso, que se le dio a la economía del conocimiento. Claro, somos parte, queremos seguir siendo parte y nos ponemos a disposición para todo lo que sea necesario para seguir impulsándolo. Claro, y todo lo que hicieron en realidad es un desarrollo absolutamente privado con privado, con lo cual no tuvieron la experiencia de algún proyecto público privado, pero creo que hacia allá vamos, porque muchos parques públicos necesitan de esto, con lo cual podrían ser un partner. Y ahí me gustaría que cuentes la noticia también, que es muy flamante y que la estamos dando acá en primicia, en Conexión Parques. Bueno, nada, sí, con la gente de Gran Valle Negocios, bueno, afianzamos mucho los vínculos, la realidad es que tanto Martín, que es la cabeza del grupo, como todas las áreas de Gran Valle, nos sentimos muy a gusto trabajando, en lo personal, nada, tiene un equipo humano excelente. Y bueno, pensamos mucho tiempo sobre esto y hace poquito creamos GD Connection, si no somos muy creativos en el nombre, pero la idea es brindar servicios de IT a la región, somos un grupo bastante grande, con lo cual primero satisfacer las necesidades internas del grupo, después al parque industrial y después empezar a ofrecerlo a la región, a las empresas de la región. Si me permitís, en esto de que Nicolás comenta de brindar servicios a la región, por ahí pasa un poco lo que cada provincia debería analizar, estoy hablando del sector público, de cada provincia, de ver dónde están parados en el sector privado, qué necesitan en cuanto a esto que vos me preguntabas hace un ratito de legislación, que sea no solamente adherirse a un régimen nacional y punto, sino ver qué beneficio fiscal en el sentido de sacarle presión impositiva a cambio de cumplir determinados requerimientos y de esa manera seguir fomentando estas actividades, que, como decíamos, el conocimiento se genere en el lugar, se quede en el lugar y después trascienda hacia las provincias vecinas. No todas las provincias están paradas en el mismo lugar, lamentablemente, sacando el AMBA, por supuesto Córdoba es una república aparte, como siempre dicen, en Tandil o cualquier otro lugar de la Argentina, que si tuvieran este apalancamiento del Estado provincial, digamos, en sintonía con el nacional, serviría mucho. Aprovecho a comentar esto que vos estás diciendo, que Neuquén, hemos tenido en conexión parque.com.ar, hay una entrevista, estuve visitando lo que va a ser el gran distrito tecnológico de Neuquén, es una inversión muy importante, público-privada, y ahora próximamente lo voy a volver a visitar con un grupo de empresarios en abril, porque voy a estar en un evento que es Conectando Vaca Muerta, que pueden inscribirse los que van a estar el 18 de abril en Neuquén, en ConectandoVacaMuerta.com.ar, y que además, Nicolás, tenés un rol muy importante en este evento, porque voy a estar, claro, en la co-conducción y vos sos uno de los disertantes. Contanos rápidamente cuál es la propuesta de este evento. Volvemos al Conectando Vaca Muerta, así en esta tercera edición. Bueno, vamos a cerrar un poco de inteligencia artificial, vamos a explorar un poco el panorama actual de la tecnología, queremos compartir un poco las primeras experiencias que haya tenido el público, para que los que todavía se sientan un poco tímidos, vamos a mostrar algunas herramientas para ayudar a esos primeros pasos, para generar una breve descripción de quiénes somos, y bueno, después, continuando con alguna temática de marketing personal, vamos a charlar de herramientas de modelar, de creación de imágenes, y después vamos a tener un espacio, vamos a finalizar con un llamado a la reflexión, a lo que vamos a llamar de Conectar para Conectar, que bueno, charlaremos ahí un poco de la hiperconectividad en la que vivimos, los tiempos en pantalla, y compartiremos, bueno, no sé, no quiero spoilear, pero vamos a mostrar un poco las actividades que, por lo menos a los disertantes nos ayudan a reconectarnos por fuera de las pantallas. Sí, está toda la información en conectando vacamuerta.com.ar, el evento, y también ese evento que es de 3 de la tarde a 19 horas, tiene mucho de networking, hay como 300, 400 personas, es el cupo. Esperamos 600. Wow, bueno, la nave completa este año, entonces, la nave industrial, ahí vamos a recordar que en el parque donde se realiza, en Distrito Industrial, digamos, es un parque, el único privado, y que Tenaris está construyendo su empresa también, parte de su empresa ahí, está YPF, o sea, realmente va a ser un ecosistema empresarial muy, muy importante. Así que nos vamos a ver ahí, mucho networking, pymes, es decir, hoy todas las miradas están en Neuquén, sobre todo las últimas noticias que se han dado, que todo el foco, sobre todo de YPF, va a estar en lo que es vacamuerta, así que pareciera otro país lo que está pasando en Neuquén, hay mucho trabajo. Sí, sí, nos queda mucho por recorrer, pero bueno, el desafío es interesante, y ahí estamos. Bueno, próxima cita, vamos al centro de transferencia. Super invitados. Exacto, vamos a ir y hacemos la próxima salida para que nos expliques todo eso, y por supuesto están todos los datos para que esto pueda aplicarse en otros parques industriales, todo lo que ustedes desarrollaron, que es re importante, después podemos entrar más en detalles en otro programa que me parece súper interesante. Así que ya te despedimos, muchísimas gracias Nicolás, y nos vemos, creo que, sí, nos vemos en Neuquén, en Conectando Vacamuerta. En el 8 de abril, nos vemos en Conectando Vacamuerta. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Nicolás Terreri, CEO y fundador de IT Connection, y ahora...